Notativa del aire, esto es RPP, la voz de todo el Perú, uno de los temas que les habíamos anunciado de los cuales íbamos a estar hablando porque es importante y sobre todo porque a través de los reportes los conocemos y sabemos que esto les afecta. El precio del combustible y el abastecimiento del GLP. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿Es problema que se suele ver por el oleaje anómalo o estamos hablando ya de un problema estructural? Se lo consultamos a Arturo Vázquez, ex viceministro de Energía y Minas, que está con nosotros en enlace. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Joana, muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo a toda tu tele y radio audiencia. Arturo, bienvenido, gracias por tu tiempo. Despejar un poco las dudas en estos momentos del ciudadano, que si bien es cierto está preocupado económicamente porque va subiendo el combustible, va subiendo también el GLP, lo que notan es que no les es fácil conseguirlo, que tienen que ir a diversas estaciones, a diversos grifos para poder tener el abastecimiento de lo que mencionamos. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a un problema en la cadena logística del GLP en el Perú. Tenemos un problema asociado a dos factores. El primero es el oleaje anómalo que se está escrudeciendo por los problemas climáticos. Como ustedes saben, hay una anomalía social, el fenómeno del niño global, que ha generado perturbaciones en el clima. Solamente aquí, por ejemplo, en la ciudad de Lima, tenemos un clima bastante errático con lluvia y humedad, y eso también afecta la temperatura del mar, y eso genera los oleajes, que no permiten a los barcos de GLP descargar en los puertos para luego llevar ese gas GLP a las ciudades del interior. El segundo factor, Johanna, es el tema de la déficit de capacidad de almacenamiento en el Perú. Se necesitan construir más plantas de almacenamiento de GLP en el interior del país para que se pueda lograr alcanzar entre 5 y 15 días de almacenaje a fin de evitar estos problemas en la cadena logística. Y digamos que las medidas a corto o, en todo caso, también a largo plazo para mejorar los problemas y el fortalecimiento de infraestructura, ¿cuáles podrían ser? Mire, lo que se necesita ahí, en primer lugar, es un paquete de medidas de promoción de la inversión privada para que las empresas tengan incentivos a invertir en capacidad de almacenamiento. O incluso se podrían hablar de algunas asociaciones público-privadas, habría que ver el mejor mecanismo, pero, como le digo, se necesita un paquete destrabador de esa inversión en esta parte del sector hidrocarburos. Y también mejorar, para aliviar el impacto en las familias, los mecanismos de focalización que tenemos para dar subvenciones. Usted sabe que se activó hace poco el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es un subsidio abierto que se da a todo el mundo. Y el problema ahí, con esta medida del gobierno, que no es una solución, es el tema de que es un subsidio que reciben pobres y ricos, pero también una parte de ese subsidio se lo apropia a la cadena de distribución, que es bastante actualizada. Entonces, no es una solución estar dando este tipo de promociones, porque en realidad son abiertas y el subsidio no llega al ama de casa. Entonces, ahí es donde vienen las quejas de las personas también. El año pasado, nomás, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles gastó más de 1.600 millones de soles, y no se ha sentido la bajada del precio, y hay escasez, como se señala. Entonces, yo creo que son medidas que hay que promover. Número uno, un paquete promotor de la inversión en plantas de almacenamiento de GLP. Número dos, utilizar el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, para dar vale de GLP de manera focalizada. Y en tercer lugar, promover la masificación del gas natural, porque ese combustible lo tenemos aquí en el Perú, viene de camisea y ya tenemos casi 1.800.000 hogares conectados al gas, que ya no dependen del GLP. Pero podríamos temer los ciudadanos, las amas de casa, los conductores, de pasar de un combustible caro y un GLP que se va elevando, porque hay que ser sinceros, eso es lo que viene pasando, a quizá un desabastecimiento que podría estar generando quizá que vayamos rumbo a un desabastecimiento, o deberíamos descartar esa posibilidad. Mire, desabastecimiento, o sea, del combustible, no debe haber. Porque mire, hubo un problema así en agosto, que hubo un corte en el canal de Panamá, que se importaba GLP del Golfo de México. Porque usted sabe que nosotros no somos autosuficientes de GLP, hay que importar de GLP. La demanda es bastante grande. Pero el canal de Panamá, por el tema del cambio climático, se quedó con una parte de agua, y se evitó que los barcos crucen el canal de Panamá. Y segundo, hemos tenido los viajes anómalos, que son, digamos, temas climáticos coyunturales, pero hay barcos que están esperando por descargar de GLP hasta que la captacionía de puertos levante la emergencia de los viajes anómalos, y ahí debería haber GLP. O sea, GLP sí hay, además Petro Perú hace poco ha puesto la refinería de salar en producción, y hay como 5.000 barriles de GLP también que se distribuyen en el norte. Entonces, no debería haber, digamos, un desabastecimiento. Lo que hay, como le decía, es un problema logístico en la cadena de distribución. Ese es el gran problema. ¿Y este problema logístico en la cadena de distribución podría generar que en las próximas semanas o en lo que resta de este año, el precio vaya en aumento? O sea, ¿más de lo que hemos visto en los últimos meses? Mire, el aumento del precio del GLP se debe en parte a lo que usted ha mencionado, ¿no? Cuando hay restricciones en el suministro por temas logísticos aumenta, pues, por el tema de la escasez. Pero el otro problema es que hay un efecto estructural en el mundo. La guerra de Rusia y Ucrania ha generado que el precio del petróleo suba. Entonces, en este momento el precio del petróleo está en 93 dólares por barril, y eso ha forzado también la subida del precio del combustible GLP, que es un producto derivado. De ahí mi posición de promover de que, ¿no? El Estado que ya ha lanzado un programa de masificación de gas natural a través del programa Punche Perú aumente la masificación de los hogares en las grandes ciudades, porque, como le comentaba, ya hay 1.8 millones de hogares que no dependen de GLP, tenemos el gas de camisea, y ya no están vinculados a los problemas climáticos, a los barrienes del precio del petróleo a nivel internacional, ¿no? Esa es, como digo, la solución de largo plazo, ¿no? Para las ciudades grandes. Y para las ciudades pequeñas hay que focalizar el subsidio ¿a dónde? A la ama de casa que lo necesita, ¿no? ¿Y eso qué implica, no? No recurrir a subsidios abiertos, ¿no? Como es el Fondo de Estabilización, que da subsidios a ricos y pobres, pero también parte de ese subsidio se lo absorbe la cadena de distribución, sino localizarlo a través del Vale GLP, que es un programa del gobierno que también ha lanzado, que ya tenemos cerca de un millón de beneficiarios en ese programa del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿podríamos decir en esa línea que ya no deberíamos observar un mayor incremento del que se ha dado hasta ahora en estos seis primeros, bueno, porque ha ido aumentando más que nada en los seis primeros meses del año? Sí, sí, debería estar normalizándose el atraje de barcos. Atenas, como le digo, si su solución del problema en la oleá se anómaló, al menos en los próximos tres meses. Pero después pueden haber otras anomalías, porque usted sabe que NAMI ha confirmado la presencia del fenómeno del niño global y a eso también podría generar alguna perturbación que en este momento yo no puedo predecir. Pero como le digo, en este momento las condiciones son ya de estabilización del oleaje y deberían descargar los barcos. En la zona norte, como le digo, ya Petro Perú está despachando GLP de la refinerieta Lara también. Entonces, no deberíamos tener un incremento abrupto y fuerte, ¿no? Entonces, los usuarios deberían estar más preocupados de un tema de reportes de oleaje anómalos, porque esto podría significar, sí, un ligero incremento y cambio. Pero mientras que esto no se dé, no debería aumentar. No, no, hay GLP, como le digo. O sea, el GLP se puede importar y, como le digo, también se produce domésticamente una parte, ¿no? En las refinerías y también se importa. Y hay flujo de GLP porque se produce bastante GLP. El problema es que los barcos no pueden hacer descargar, no pueden atracar. Por ejemplo, si llega el barco, no puede irse del puerto de Pisco hacia el sur, porque no le permite la Marina de Guerra ni la Capitanía de Puertos atracar porque es peligroso, porque usted recordará que cuando hay oleajes anómalos, ¿no? Los barcos petroleros pueden tener problemas. Entonces, para evitar cualquier impacto ambiental o contaminación se evita, ¿no? Se evita justamente que atraque el barco. Ese es el problema. Por eso, lo que yo decía, hay que invertir en plantas de almacenamiento y para eso esté en manos del Estado promover un paquete reactivador de esas inversiones para poner plantas en distintas regiones y tener la capacidad de almacenamiento, cosas que los usuarios no se ven perjudicados, ¿no? Solo lo último, para ser muy puntuales, ¿hay algunas regiones en las cuales se mantienen de manera constante el problema del incremento del precio y del abastecimiento en Costa Sierra Selva, quizá en la selva? Sí, sí, mire, en la zona sur hay un tema también, como le comentaba, del cabotaje. Los barcos tienen que llegar a las plantas del sur para después llevar el gas a la zona de Moquegua, Puno, ¿no? Ahí pueden haber incrementos cuando hay problemas logísticos. La selva, como tiene condiciones más aisladas, evidentemente también tiene un problema de abastecimiento, pero justamente ahí se está buscando a través del Vale GLP un decreto supremo que ha aprobado el gobierno, que es el decreto supremo 012 del 2023, se ha aprobado que para la zona, por ejemplo, de la selva de Canicea, que está en el Cusco, esa zona de la selva, recibe 63 soles de descuento en el Vale para la compra del balón de GLP. Y en otras zonas, en los 50 distritos más pobres, de los cuales algunos son de la selva, se da 43 soles de descuento, ¿no? Incluso también para ollas comunes también se da 43 soles. Caliguarme en los programas del gobierno se da 43 soles. Lo ideal sería la información correcta, porque ya el bolsillo de los peruanos está bastante golpeado. Muchas gracias, Arturo Vázquez, ex viceministro de Energía y Minas, por estar con nosotros en la rotativa del aire por su tiempo. Una de la tarde con 16 minutos, pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!